Damos la bienvenida y es un placer para nosotros como siempre charlar con el analista político Carlos Fara. ¿Cómo es tu segundo nombre Carlos? Alberto. Carlos Alberto, como Juan Alberto que lo tengo acá al frente. Lindo nombre Alberto. Lo puso mi mamá porque estaba muy de moda en esa época allá como por el 62 y de hecho en la secundaria éramos tres Carlos Alberto. Mirá vos. Para darte una idea digamos de lo de moda que estaba digamos la combinación. Alberto Cortés capaz era un inspirador en ese momento. Sí. No, pero era una conjunción como José Luis, como Miguel Ángel digamos en ese momento estaba como muy de moda y bueno varias madres pensaron lo mismo. No, no, viste que hay como generaciones de nombres y también que después vuelven. Mirá yo tenía el hermano de mi abuela se llamaba Benicio. Estoy hablando que a esta altura ya tendría 100 años fácil un poco más y desapareció el nombre y el otro día conocí un chiquito debe tener 5 o 6 años de nombre Benicio. Ah sí, bueno Benicio sí, yo tenemos uno pequeño en la familia que se llama Benicio. Viste que se van poniendo como de moda. Bueno, por ejemplo yo el Néstor era de mi familia, mi tío también se llamaba Néstor, pero no había muchos en ese tiempo. Después vino Néstor Kirchner, yo dejé de ser el Néstor más famoso y ahora digamos tampoco se ve mucho, pero como que pasan de moda, como la vida misma, viste, pasa de moda, es una permanente circularidad. Y hablando de esta permanente, digamos, déjà vu en la historia no solo argentina sino del continente y por ahí del mundo. ¿Qué opinas de lo que pasó en Venezuela ante tanto ruido, tanta sobreactuación, más allá de lo político que puede ser cuestionable o no? Pero de esto, de esta, digamos, extrañeza de los argentinos de exigirle, como lo de Macri, exigirle a Lula que tome postura, pero no le exige a Estados Unidos, por ejemplo. O del presidente salir tan fuerte inmiscuyéndose, no te digo que no puede ser tema de agenda, pero como que lo hacemos demasiado protagonista en algunas cuestiones, digamos, ordenemos la casa, digamos, antes de salir a criticar a los vecinos. Sí, yo te diría que, bueno, a ver, primero, el tema tiene una relevancia global, ¿no? Sin duda, sin duda. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener en cuenta que era, además, una bandeja servida para Milley, ¿no? Digamos, lo que se suponía que iba a ser un triunfo opositor y, obviamente, un manejo poco transparente por parte del régimen. Entonces, digamos, se lo sirvieron en bandeja y Milley lo aprovechó. Independientemente de que, digamos, la postura institucional de Argentina, la postura diplomática, también tiene mucho que ver con el hecho de cómo reaccionó el propio gobierno de Maduro frente a la situación, ¿no? Sin duda. Y ahora, esto, en esto que se habla de política internacional, de costos-beneficios, pues vos ves que hay un montón de países que quizás tienen más intereses que los propios de Argentina. Soy neófito en el tema, por eso me cuido mucho en lo que opino, pero alguna de las pastillitas que uno lee, se da cuenta, y hay un tema central, hoy está refinando el petróleo de Venezuela nuevamente a Estados Unidos. No es un dato menor. No, totalmente. Porque, de alguna manera, primero, digo, cuando vos sos potencia, haces muchas cosas que, a los ojos de un ciudadano común, no son de las más simpáticas. Pero, bueno, por eso sos potencia, digamos, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, creo que Estados Unidos lo que trató es de darle, digamos, mantener un puente y un teléfono abierto con el propio gobierno de Maduro como para no entregarlo totalmente a manos de Rusia, de China y dirá. Sin duda. Bueno, de lo que terminó sucediendo, obviamente, nos favorece esa situación, pero, ojo, Estados Unidos no está entre los que primero, los que cantó fraude, está entre los que dicen, muéstreme los números antes de opinar, ¿ok? Lo cual tiene sentido porque si vos querés incidir sobre una situación, tenés que tener teléfono abierto de los dos lados. Y eso es lo que efectivamente está sucediendo en algún momento con estos datos. Claramente, Estados Unidos, digamos, no le va a quedar otra que hacer una condena a lo que está sucediendo. Pero también es cierto que si alguien puede tener alguna incidencia para que eso pueda no derivar en una situación muy desagradable, obviamente es el más grave, que es Estados Unidos, digamos. El resto puede... Brasil puede fijar posición, puede negociar, puede tratar de convencer, pero, digamos, el número uno del mundo es el que tiene más herramientas para eso. Te saco del plano internacional y te llevo al plano local. En esta permanente vorágine de cambio de discurso de ejes, de bombas de humos y demás, podemos hacer una síntesis de lo que sucedió porque terminamos analizando cada vez menos la cuestión de acciones de los gobernantes o de los funcionarios y empezamos a leer, por decirlo de alguna manera, lo gestual. Sin lugar a dudas, el discurso que dio Milley en la rural fue de un alto contenido, si querés, de expectativas en el ámbito y en el lugar donde estaba, pero terminó tomando más relevancia, o por lo menos a mi criterio, la relación con la vicepresidenta. ¿Qué sucede ahí? Ah, Benedetti decía en algún momento el vicedio siempre es ateo. ¿Se cumple la regla también en este gobierno? Bueno, sí, digamos, yo te diría que en la política, ¿no? Para no personalizarlo, digamos, solamente en la situación Milley. A ver, primero el presidente que fue a la sociedad rural a anunciar muy poco y dejar, hacer satisfacción simbólica con el sector y a generar expectativas, ¿no? Que es todo lo que pueda hacer porque los números fiscales no le sirvan para hacer lo que le pide el campo que haga. Entonces no le queda más que mantener compromiso, ¿no? Porque de hecho el presidente de la sociedad rural le dijo, queremos su compromiso y el presidente dijo, tienen mi compromiso. Y ahí se terminó, digamos, la discusión. No hay mucho más para comentar del discurso, ¿no? Fue un acto para ir a hacer mimos al campo. El campo con dos detalles. Vale la pena, si me disculpas, digamos, hacer esta digresión. Primero, que buena parte de la cosecha de este año no ha sido liquidada, con lo cual son dólares que el Estado necesita, digamos, con lo cual vos ahí hablábamos de Venezuela. A diferencia de Venezuela, en Argentina no existe PDVSA, ¿no? Sí. Sí. Digamos, está dividido en miles de propietarios que conservan sus granos y deciden sobre eso. Y el otro detalle es que si vos notás si el campo tiene expectativas o no, en función de cuánto se vende la maquinaria agrícola. Y la maquinaria agrícola sigue muy deprimida en sus ventas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Guardo los granos y no compro maquinaria. Entonces, yo te diría, es más cauteloso de lo que al gobierno le gustaría, más allá de la cercanía ideológica que puedan tener. Entonces, no podés ir, no podía ir a la rural a recriminarles nada. Lo que tenía que hacer era buscar identificación. Dicho esto, que es relevante, relevante para la economía argentina, me parece que la situación Milay Villarreal ha pasado a ser, para mi gusto, una comedia enredos. Porque la verdad es que lo que el gobierno necesita es que Villarreal no se convierta en Cobos, ¿no? Digamos, es que efectivamente esté incolumnada políticamente cuando tenga que desempatar en el Senado, como ya sucedió con la ley bases. No creo que Villarreal tenga margen para hacer una cosa alocada, porque no le serviría a ella políticamente en el futuro. Si ella se quiere vender como previsible, ¿no? Como racional, como sensata, frente a cierta, digamos, actitudes un tanto extemporáneas que a veces tiene el propio presidente, en caso de que, para su futuro político, en caso de que pudiera haber una necesidad de reemplazo. Pero no más que eso, digo, porque Villarreal, más que lo que hace, que es gestual y tratar de exprimir la autonomía política que le da la Constitución, más que eso no puede hacer. Voy a parafrasear una frase muy de izquierda, cambiándola, digamos, si querés, de mano, cruzándonos al otro carril. Por ahí, la percepción es que Villarreal está más a la derecha que mi ley, ¿no? Diría distinto, ¿no? O por lo menos ideológicamente. Claro, claro, claro. Podría ser en algunos aspectos. Me parece que, además, Villarreal, insisto, con la autonomía que le da el cargo constitucional, puede hacer y decir lo que quiera. Sin duda. Básicamente, digo, porque no... Entonces, digo, mi ley tiene la responsabilidad de el gran manejo de la presidencia y en eso se ha mostrado que ha tenido en varios aspectos un giro pragmático respecto a lo que fueron los tres primeros meses. Villarreal puede hacer lo que quiera, puede hacer todos los gestos de satisfacción simbólica con cierta parte del público que, digamos, en todo caso, la opinión pública evaluará, pero no tiene un costo político de corto plazo, ¿no? Ahora, ¿hay algún crecimiento, hay algún estudio cuantitativo, cualitativo que muestre cuál es el escenario? Si ya construyó masa crítica o tiene otros dirigentes, mi ley, porque recordemos que llegó, ocupa el cargo y ganó solamente con su figura. ¿Se creó una base, viste, que vos decís, bueno, los dirigentes, el núcleo duro? ¿Hay algo o sigue siendo mi ley, su hermana y Caputo? No, sigue siendo mi ley y su mesa chica y yo te diría que va a ser así los cuatro años, pero muy difícil que por un tema, por una cuestión, yo te diría, de personalidad del propio presidente, relegue algo de su protagonismo o relegue algo de su centralidad en la política argentina, ¿no? Es decir, me parece que es una figura suficientemente fuerte como para que crezca pasto abajo del árbol, ¿no? Y en parte por estructura, por estilo. Me parece que Villarreal tiene más libertad de acción porque no tiene la mayor responsabilidad que es manejar la presidencia, tiene la autonomía política que le da el cargo constitucional, pero también es cierto que eso tiene sus limitaciones. Digo, si le llega a ir bien a mi ley, Villarreal va a ser una buena compañía en ti nada más, ¿no? Me parece que el rol de Villarreal es si mi ley se le escapan las cosas de las manos, si se produce alguna crisis institucional o crisis política, un futuro político si mi ley no le va mal pero termina muy desgastado este primer mandato, pero no mucho más por ahora, ¿no? La última y en referencia a esto, ¿esto no conspira pensando, lo que me decías que no crece ninguna figura en el entorno, ¿esto no conspira pensando en las elecciones de medio término? A ver, lo más reciente que se puede tomar es Río Cuarto donde los candidatos, que no tuvo candidato oficial, pero los que se alinearon con los libertarios no les fue bien. ¿Esto no conspira en su teoría o en su búsqueda de tratar de construir mayorías en las cámaras legislativas? Mira, cuando un proyecto político tiene una matriz de origen de este tipo es muy difícil que crea que necesita de ayudas, ¿no? De hecho, en la elección del 2023, la elección presidencial del año pasado, sus candidatos a listas legislativas básicamente recibían una indicación para la primaria y para la general que era no sean creativos, no hagan nada, dejen que Javier haga todo, básicamente. Exactamente. ¿Puede estar equivocado o no? Bueno, al final del camino, digamos, salió como salió, entró en el balotage, que finalmente lo ganó. Eso, lo que es bueno para una etapa no necesariamente es bueno para todas las etapas, con lo cual a la corta o a la larga, digamos, cuando vos tenés crisis y todos los gobiernos las tienen, con las mejores intenciones, efectivamente necesitas otro músculo político. Pero te diría que no en términos de opinión pública, en términos más de algún margen, digamos, de maniobra muy controlado, lo tienen Guillermo Francos y lo tienen los Menem, ¿no? Lule Menem en la Secretaría General con Karina y Martín Menem como presidente de la Cámara. Y yo te diría que figuras así que puedan llegar a tener alguna bendición permanente, me parece que lo limito a esos nombres, nada más. Carlos, como siempre, un placer, un abrazo grande por la deferencia. Te agradecemos de tener siempre unos minutos para hablar con los que somos de tierra adentro y que nos permite también tener la voz y el análisis en primera persona. Que tengas lindo día. Cuídate mucho.